Lo curioso, lo interesante es que vengan y se quejen de nosotros, pero si tuvieran alguna queja original inicial, pues deberían de estar en el Zócalo Capitalino, en frente del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque resulta ser que en esta reforma, que debo decir, proviene de una iniciativa ciudadana, fue presentada por ciudadanas y ciudadanos esta iniciativa que atendimos el día de ayer, y vinculada con el cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa corte que estas mismas personas, estos mismos grupos, dicen defender. Dicen defender. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de acciones de inconstitucionalidad planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en esta sentencia se estableció que no podía restringirse el tema de la corrección de las actas de nacimiento para identidad de género a mayores de 18 años. La Corte, en un análisis muy completo en una resolución, señaló que no podía proscribirse este derecho a las niñas, niños y adolescentes, bajo un procedimiento en el cual se les escuchara su opinión, y precisamente eso es un parámetro de análisis que la Corte ha hecho en muchísimos asuntos, en los procedimientos judiciales, en los temas de decisiones que tengan que ver con los menores. Hay un protocolo que la misma Corte expidió hace tiempo para escuchar a los menores. Entonces, en este caso, aplican el mismo criterio y ordena a la Corte que se amplíe el espectro de aplicación de la norma a los menores de edad, bajo un procedimiento en el cual sean escuchados, y que puedan también participar sus padres o tutores, si así lo consideraran, porque puede ver hasta un tema de oposición, y pudieran también participar la Procuraduría para la Defensa de los Menores. ¿Por qué? Porque tiene que escucharse su opinión también. Compartimos la opinión y el análisis de la Corte, pero lo vuelvo a decir, estamos en una situación de acatamiento de sentencia. Estoy completamente seguro que las personas que hablaron hace unos minutos no refirieron eso. Están tratando de decir que es en el Congreso, que son las diputadas y los diputados de Baja California, pero lo vuelvo a decir, hay una iniciativa inicial de ciudadanía y hay un acatamiento, una sentencia de la Corte. Entonces, y la Corte, lo vuelvo a decir, fue muy puntual. Yo con todo gusto les facilito el archivo de la resolución para que ustedes lo analicen. No me gusta a mí hablar de memoria, pero sí les puedo decir de que en esta resolución declara, declara, perdón, una invalidez, una invalidez de una reforma del Congreso de Baja California, específicamente en el tema de que no puede impedirse el acceso a la corrección de las actas, al tema de la edad, porque haciendo el análisis del artículo primero de la Constitución, dice que no puedes discriminar a nadie en sus derechos, por grupo, por indígena, por factor social, por edad. Lo dice muy claramente, no puedes discriminar los derechos de una persona por la edad y lo subraya. Y en este caso, lo vuelvo a decir, no se trata de que va a ir un menor de edad simplemente derechito al registro civil a pedir algo y eso va a pasar, sino de que va a haber un procedimiento para ello. Inclusive, hay padres y madres de familia que están de acuerdo con que se hagan estas correcciones. Están de acuerdo y los van a poder acompañar a los menores. Pero en el caso de que no estuvieran de acuerdo, hay un mecanismo de escucha de la menor.